¡Qué hubo chilango raza inferior! Mi nombre es Edson Zúñiga, el norteño, en Puebla, raza. Allá nos vemos este próximo martes 18 de julio en Atlisco, en mero Atlisco, Puebla. Teatro del Pueblo, centro de convenciones, en el marco de la feria de Atlisco. El espectáculo arranca a las 9 de la noche, raza. Allá nos vemos, Edson Zúñiga, el norteño, a comer pampasos, papá. Ayuntamiento de Atlisco. Servir para transformar. ¡Gracias!